Cuando alguien está cansado y cargado es porque hay falta de humildad Cuando una persona se siente cansado es porque hay un espíritu de orgullo operando allí Jesucristo dice, dice vengan a mí, aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón Y yo los haré descansar, así que el descanso viene de alma, viene a través de la llave de la humildad Enséñame dónde estás cansado y te voy a decir que en esa área no hay humildad Pero hoy el manto de la humildad va a caer sobre ti, amén, 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 amén Mira el descansar no es parar de hacer algo, el descansar es ir a alguien Es ir a Jesucristo, cuando decimos ay yo necesito una vacación porque yo ya estoy bien cansada No ya me cansé, mira yo he escuchado gente que dice esto necesito una vacación es de las vacaciones Porque estoy cansado de las vacaciones, las vacaciones si por claro vaya de vacaciones Pero lo que estoy diciendo el descanso de alma no es lo que te trae, no es las vacaciones Lo que te trae el descanso de alma es la humildad Cuando tú te sientas cansado de pelear lo que tú necesitas es accesar la llave de la humildad Entrar en humildad su presencia y eso te da descanso La humildad es la llave para traer descanso a tu alma Lo que esta generación necesita es descanso de alma Descanso de la mente, descanso de tus emociones Mira el cuerpo físico se cansa Pero tú puedes ir dormirte por unas 5 o 6 horas y luego regresar y estás refrescado otra vez Pero la mayoría del cansancio viene de parte de los pensamientos Así que nosotros nos estamos cansando nosotros mismos Así que a través de las emociones nosotros mismos nos estamos cansándonos Y el descanso no viene por unas vacaciones El descanso de alma viene a través de la humildad Cuando uno vive en un estado de humildad Viene un estado de descanso de alma Tú puedes descansar en el proceso Tú puedes descansar aún en el ataque Tú puedes estar descansado Aun cuando todo el infierno se te ha levantado Cuando hay humildad en tu vida Tú puedes descansar Y estar en paz Quedarte dormido bien a gusto y roncando toda la santa noche Porque vives en un estado de humildad La humildad en la llave para tener descanso en el alma Diga humildad Nuestra oración todos los días debe de ser esta Dios dame sabiduría Y la segunda es Dios yo me humillo Yo quiero la humildad Anhelo la humildad Quiero ser humilde Porque eso es la diferencia Entre uno que está preocupado Y entre uno que está descansando En medio de la aflicción La dos te voy a decir otra cosa De la humildad Lo opuesto de la humildad Es el orgullo Lo opuesto de la De estar en un estado de humildad Es ser orgulloso Y el orgullo viene a corrompir el alma Escucha lo que te voy a decir El orgullo es un cáncer espiritual En el ser querido Es un cáncer espiritual que viene Y así como el cáncer viene Y se gobierna de todo el cuerpo Y se desparrama El orgullo viene así también Es un cáncer espiritual Para una persona El orgullo corrumpe El orgullo corrumpe No nomás tu vida El orgullo corrumpe Aun tu alma El orgullo corrumpe Tu destino El orgullo corrumpe Tu identidad El orgullo corrumpe Quien tú eres Si vas a declarar guerra Declárala Contra el orgullo Si vas a hacer guerra Haz guerra Contra todo orgullo Que no se meta En tu corazón El orgullo ¿Sabes lo que hace? El orgullo Se hace Y hace Que te olvides De la misericordia Que Dios tuvo Para tu vida El orgullo Te hace olvidar Como si tenemos amnesia Espiritual Y se nos hace olvidar Lo que el Señor Hizo en nuestra vida El humilde Siempre se va a acordar De lo que el Señor Hizo en su vida El orgulloso Lo que pasa Es que primero Viene a los pies De Cristo Tenía necesidad Se iban a divorciar Se iban a ir A la prisión Algo estaba Para destruir En tu vida Llegas a los pies De Cristo Te salva Te limpia Te libera Y luego caminamos En la tierra Orgullosamente Y se nos va Olvidando Lo que el Señor Hizo por nosotros Y el orgullo Te hace olvidar Porque llegaste A la iglesia La primera vez El orgullo Te hace olvidar Porque estabas Clamando a Dios Día y noche Cuando estabas Desesperadamente Necesitando La salvación Del Señor El orgullo Te hace olvidar Que tú eras Antes Un drogadicto El orgullo Te hace olvidar Quien tú eras Antes Y tu necesidad Para Dios Así que Llegamos a los pies De Cristo Él nos salva Nos limpia Nos lava Caminamos No dejamos El orgullo Día por día Tenemos ese orgullo El corazón Se nos hace duro Y no vivimos En un estado De quebrantamiento Y se nos olvidó Y luego de repente Ay yo ya no quiero Ir a la iglesia Como que usted No quiere ir a la iglesia Usted me llegó aquí O usted llegó a los pies De Cristo Se le olvidó Porque el orgullo Se nos hace olvidar Hello Yo necesito su ayuda ahora Yo necesito la ayuda Del Espíritu Santo Ahora Espíritu Santo Me tiene que ayudar Ahora para entrar A su corazón A su corazón El primer Debe Gracias.